Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Investigan a Club Santos, no a Iraragorri, Grupo Orleji. Ni Alejandro Iraragorri ni Grupo Orleji están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por una presunta defraudación por 17 millones 69 mil 865 pesos. Así lo ha aclarado Juan Delgado, quien es el director de comunicación de Grupo Orleji, apuntando que la información que dio a conocer Grupo Reforma no involucra directamente a Alejandro Iraragorri, ya que él no está siendo investigado, sino únicamente el Club Lagunero que, de acuerdo a lo revelado por dicho medio, se trata de un caso que tiene su origen en una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación, UF, que presuntamente acuso omisión de pago de impuestos sobre la renta, IRS, de salarios a jugadores de enero a julio de 2017, y que la denuncia tiene como antecedente una investigación que en el 2022 inició la PUF, organismo de la Secretaría de Hacienda, sobre un pago de 54 millones 22 mil 620 pesos que el club hizo a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, con un dinero que salió del fideicomiso número 111 mil 592 a 6, constituido en aquel año por el club en Banamex, y que los pagos fueron a los técnicos José, Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y a jugadores como Néstor Araujo, Janini Tabárez, Jonathan Rodríguez, Oswaldo Sánchez, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Ferch, entre otros. La investigación que afecta únicamente a Club Santos sigue siendo un tema a resolverse en los tribunales administrativos, por lo tanto no existe una acción penal. Tampoco se puede hablar de una desafiliación del Club Santos Laguna de la Liga Mexicana de Fútbol porque no existe una sentencia fiscal, y de haberla, tendría que llevarse a un proceso dentro de la propia liga para determinarse alguna acción, en donde no tiene nada que ver el Atlas FC ni ningún otro equipo de Grupo Orleji. Santos insiste en su rechazo a la interpretación de la información que se publicó el pasado 6 de mayo, por hacerla parecer un tema de acción penal en contra del club y sus representantes, ya que viola su principio de presunción de inocencia pues, hasta ahora, no han sido informados que exista un proceso fiscal penal en su contra. Grupo Orleji se contactó con el siglo de Torreón para aclarar este tema, y a través de una llamada telefónica dieron a conocer que Alejandro Irarragorri no se encontraba siendo investigado por la FGR, sino que más bien era Santos Laguna, por lo que, el tema de desafiliación, en el que diversos medios involucran a Club Santos y Atlas, no es posible y es completamente falso. Por otro lado, Harold Preciado se engancha con periodista de turno a su regreso a México. El futbolista colombiano Harold Preciado del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX se enganchó con un periodista deportivo de la cadena Turn Univision a su regreso a Torreón, después de ser suspendido por un supuesto doping en el torneo Clausura 2024. El delantero de los laguneros estuvo algunas semanas en tierras colombianas después de su suspensión, por lo que a su regreso a tierras mexicanas se enfrascó en una discusión en redes con los comunicadores Daniel Velasco de Turn y Luis Jiménez de Multimedios Deportes. ¿En qué momento platicamos? Me invitaste a un café y te dije que no, no hay que mentirle a la gente, fue el mensaje del delantero colombiano en redes. Harold Preciado salió a desmentir una supuesta plática con Daniel Velasco, en un twist citando al comunicador pero minutos después lo borró, por lo que el integrante de Turn le respondió afirmando que se existió esa conversación, donde lo invitó a tomar un café y en la cual fue rechazado. Harold Preciado, quien se encuentra a la espera de la resolución en su tema de dopaje en el Club Santos, se quedó al margen de la discusión en la cual se involucró Luis Jiménez de Multimedios burlándose de Daniel Velasco, que terminó por ser un agarrón entre ambos comunicadores.